Los dos nuevos refuerzos de la Asociación Deportiva San Carlos llegaron a un punto muy significativo para los norteños, el mercado municipal. Cargados de mucha ilusión y deseo de aportar a los Toros del Norte, Cristian Montero y Kevin Curingan, hoy ya son fichas de esta institución. Montero confiesa llegar con una satisfacción enorme. Contento con las mismas expectativas de hacer un buen torneo, de que San Carlos sea protagonista, como siempre he tratado de hacer donde he estado. De que estén en esa distancia donde queremos estar todos los jugadores, que son finales, que son semifinales, vivir esos momentos bonitos que se viven cuando uno llega a esas distancias. Y vamos a luchar fuerte para eso, ahora llegar a la institución. De los gemelos Curingan, Kevin espera brindar su experiencia y su aporte a favor de las metas de la Asociación Deportiva San Carlos. Bueno, soy un luchador, todo el mundo sabe que no voy a dejar ningún balón por perder. A luchar por mis compañeros, por una junta directiva que hace un esfuerzo enorme en traernos a nosotros acá y lo que nos queda a nosotros es trabajar fuerte en la cancha. Compromiso y entrega, entre otros aspectos, son los principales objetivos de estas nuevas dos fichas que hoy llegan a la institución norteña para brindar su conocimiento. El compromiso es darlo todo, el compromiso es estar en la cancha, si así lo desea el profesor o no lo desea Heiner, jugando o no jugando van a ver a un Montero siempre motivando, siempre tratando de ayudar al grupo de la mejor manera para que puedan salir adelante, guiar a los jóvenes, hacerlos saber que en primera edición es difícil, pero si se compromete, si se llega adecuadamente a jugar todos los partidos con una buena intensidad, se sale adelante. Ese es mi compromiso que van a ver y por supuesto con la afición, que tengan la mayor seguridad de que yo me voy a entregar al máximo, de que no va a haber nada guardado para mí, sino que lo van a ver todo entregándolo para San Carlos. No importa lo que mi hermano hizo, ahora me toca a mí, es el pensar de Kevin. Yo respeto mucho lo que Kenny hizo aquí, se le aplaude, pero ahora me toca a mí, yo tengo que venir a dar lo que yo sé dar, tengo que venir a aportar, soy muy claro en mis cosas, tengo que venir a aportarle al equipo, a que este equipo se mantenga, que es la primera meta que tenemos que enfocarnos todos y que el equipo vaya creciendo. En lo personal sé la responsabilidad que es, sé que soy un jugador de trayectoria, que tengo que guiar el equipo con mis compañeros y ayudarle a los jóvenes que hay en el equipo. Estos dos jugadores se integran a partir de hoy a las órdenes del técnico Heiner Segura.